Argachá, recupera muy bien Argachá cuando se le iba, la tira larga Argachá para que vaya Rodríguez Sigue Rodríguez Y el juez que dice que no hay nada, le queda Mauren, nada el Pumita ¡Gol! ¡Del Pumita! ¡De Fénix! ¡Qué golazo del Pumita por favor, toda la jugada, con dedicatoria incluida! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y qué importante el gol que arranca Fénix Habíamos dicho que Torque realmente había comenzado de muy buena manera Había tenido el dominio de la pelota Le había costado encontrar el arco de Luis Mejía Fénix de una contra realmente saca Aprovecha esta oportunidad el Pumita Rodríguez Y bueno, se pone arriba Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Y ahí va Pereira Sí, pedía un gol, pero vamos a ver si caen más Ahí va Allende De Allende para Cejas Cuando hay ventaja para Torque Se viene Cejas Entra larga Cejas No lo toquen Pierde con Rodríguez Y va saliendo Fénix Y puede ser la contra Cuatro contra cuatro Se viene Rodríguez La pide el otro Rodríguez Pero el número nueve por acá La pierde Rodríguez con Brun Corta muy bien Ahora Alfaro Rebota y le va quedando Piziquilo De Piziquilo para Pereira Se viene Pereira La cambia muy bien Pereira Para Teutem Era Allende, perdón Ahora sí sube Teutem Pero Allende prefiere jugar con Guerrero De Guerrero para Pereira Se viene Pereira Ahora sí para Teutem La abren muy bien Solo Teutem Se espera el centro Está Guerrero en el arco También se suma Rodríguez La agarra Allende Y ahí va para Cejas Y puede estar el empate Cejas Gol De Cejas De Turquen Cayó el uno a uno Ahora sí Gol 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 de Autojuntas Sabemos de Juntas Y en el momento En el que decíamos Que Fénix había empezado A crecer un poquito Que Torque había bajado Los decibelios Llega el gol De Torque Que le da el empate Un golazo De Cejas Que pega en el palo Y finalmente entra Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Sigue Juntas Bata Fútbol Club